Estas imágenes corresponden a la ceremonia de confirmación de los alumnos de sexto grado del Colegio Sagrado Corazón, presidida por el arzobispo de Corrientes, Monseñor Andrés Stanovnik. En la oportunidad, 185 niños de ambos turnos del establecimiento educativo religioso recibieron el sacramento de la confirmación de parte de la máxima autoridad religiosa de Corrientes en una ceremonia muy emotiva, la que asistieron más de 1.500 personas entre padres, familiares, amigos y docentes de la casa, en la que los alumnos de quinto grado de ambos turnos participaron integrando el coro. Durante la ceremonia religiosa, Monseñor Andrés alentó a los presentes a comprometerse con su comunidad y participar activamente de ella. También pidió no salirse del camino del bien. Luego de la confirmación, el arzobispo de Corrientes, junto al padre Eduardo Romero, bendijo la ermita estrella de salvación de la Virgen de Joenstad que fue remodelada. Agradecemos la invitación.